El odio El odio El odio El odio El odio Mi forma de vida basada en la autodestrucción Y a mi puto corazón habrá que destrozarlo El muy cabrón ahora se hace el loco Lleva meses insensible atormentando a mi coco Te lo juro que si sigo aquí es por mi copardía Y porque cada día me prometo que seco será este robo Lo veo añorando el génesis Dame tabaco y hachís Un par de gramos para solventar el déficit de 21 Porque te lo regalé a ti Lo veo añorando el génesis Dame tabaco y hachís Un par de gramos para solventar el déficit de 21 Porque te lo regalé a ti Y a ti no sé Un par de gramos para solventar el равísim Gracias.